qué onda Beto, otra vez, a ver, cómo ve su cocinita nueva, la miro muy especial, una cosa número uno, no te esperabas esto Beto, no esperaba esto, no esperaba esto, nunca, nunca lo esperaba, pobrecita mi mamá, pobrecita mi mamá, dijo la bola, el que se haga, le haga bajar lo que le pasó, pero, esto nunca lo miro, nunca lo miro, y me puede, pero, a mi me lo hicieron en este trabajo, y aprecio a toda la gente que me lo hizo, que me ayudó, me ayudó para esto, y todo el chizo, yo tengo un corazón muy especial, para toda la gente que me ha ayudado, y no, como digo, aquí se me hicieron unas morras que venían de fin de Arizona, me hicieron, qué bonita está tocando, me levantaron, muy bonito, pues yo no entré, porque andaba hablando de comida del caballo, y me salí por allá, entonces, ellas se entraron en el camino, me dijeron, qué bonito está tu casa, nos vamos a venir, para el día 18, a la fiesta de Fabián, y la tuya, aquí por comprarla, vamos a tratar, vamos a tratar, y no nos va a pasar, porque vamos a venir, a eso, está bueno, y así quedamos, pero, la cocina, y la casa, si necesito una ciudad, qué bueno Beto, si es que, me da gusto, que lo que tú haces, por uno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que te gustó, pues sí, está muy padre, muchas gracias, y le doy la verdad, a todos mis seguidores, y a todos mis seguidores, también, como le dije, la morra, aquí tienes tú, oye Beto, pues ahora, pues hablando de esas morras, pues, te fuiste con ellas, pues, y, y la estaban poniendo, no la viste tú, pues, me dijo Panchito, que no, cuando, cuando, cuando tú te fuiste de aquí, no, todavía no la ponían, pues, no la ponían, pues, entonces, dije, voy a ver que, por eso, vine aquí, qué onda, qué te había aparecido, a ver, prende la, estufa, ya está conectada, eh, la vamos a prender, a ver, ahí está, mira Beto, para que nos hagan una comidita, y luego, mañana, ¿cuándo vamos a hacer una botana? a calmar, y la vamos a hacer una botana, una botana calmar, porque, para que vea, y eso que no está terminada, Beto, todavía falta poner la campana, aquí, esto es la campana, mira, esto es la campana, va aquí, en este hueco, luego va un cortinero, aquí, aquí arriba, luego, ya cierra la, luego, aquí, lleva como, ahí en que lo garciente, pupa, vamos a ponerte, mi tropizo, aquí, por la grasa, para que sea más bonito, ok, más seguro está mi seguidor que viene, no, a verme aquí, mi bonito, a ver tú, y, qué más, también unas, uno de tus seguidoras, me dijo que te quiero comprar un juego, un comedor, te vas a comprar un comedor, ok, a mi seguidor, o sea, te dice eso, que le habla de eso, bueno, pues, si puedes, ¿no?, ahí está, ahí está, pero también ella también que tenga un, decir no yo también voy a ir a ver el pinto no pues se mira muy bonito y eso que todavía no está terminado es más para que no hay idea como va porque le falta la mano a mi ah si la pintura pues hay que decirle a los seguidores que no tenemos que trabajar lo último de esto si lo que venga ya del otro lado vamos a entrarle a la pintura dijo Panchito que ya cuando vuelva yo ya va a estar todo listo aquí toda la tabla roca el piso para que se encuentre bien ella te viene y vamos a con el favor de Dios para ella se encuentre bien para que para que ni también no nos olvide de acá que no vamos a ir con tu carnal mandale un saludo a mi hermana siempre te anda viendo ahí Conchita Lameda te mando un saludo de todo corazón a ti hasta donde te encuentres y que te que le eche ganas que le eche ganas para que vengas aquí vengas aquí con Fabián Fabián te va a traer para que vengas a ver la caja de cobritos y ganas ok y esa le gana morra y yo también le voy a pedir a allá que que te haga que tengan para que tengan más valor y más salud así es gracias a todo siempre siempre y también a Rafael Rafael y todo hermano también y al patrón de él también le mando muchos saludos de aquí Bill Lehmann Bill Lehmann dile en inglés Bill Lehmann te mando un saludo de aquí en San Pedro gracias a todos que te entendes lo que estoy diciendo que te mando un saludo de aquí y le mando un saludo de Rafael para hacer para que este sistema ok hey I know I don't I don't no my way I don't to 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 you and I don't have my way to the I don't right now to speak very well but I will send you I say hi so many times ok from you from Pinto y así yo ay ay gracias no tengo mucha aspiración para el inglés pero así está que bueno Beto pues mira Rafael hay que con saludar a ti y a tu patrón y aprecio todo forever no do it talking feelings from me Rafael Javián my cousin my first cousin concha hasta Riverside California hey ¿cómo se acuerdan? Beatleman Beatleman I say hi hasta Paramount California Paramount Paramount vive mi hermano and to Paramount California I send you with all my heart the best thank you pintó entonces mira que vas a salvar tus en Silveo tú concha concha Silveo también hago hacer Silveo te mando muchos salud alivianos y a ti también morra niña aliviante y esperamos que te alivianes para que venga acá y mira acá si está el pinto que tu primo está bueno yo te venía mi hijita y tengo buenas buen cinco de salud así es ok Beto gracias mira aquí vas a lavar tus trastes ahora aquí voy a lavar los trastes ahora a lo mejor yo no los lavo a lo mejor tengo una morra que me los lave no 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 yo los voy a lavar aunque tenga morra yo los voy a lavar pero ya sabes tienes que mantener la casita limpiesita si no aquí te vamos a andar agarrando las orejas que ni te imaginas de clase es la personalidad que soy no ya sé Beto pero mira como ya se mira en el video tu cocina ahí con muy bonita mira mira acá acá wow si si ahí va Beto luego ya que esté toda lista pues como te digo falta poner la campana falta poner el cortinero y y así así tu comedor nuevo aquí está tu tu recámara con tu puerta ya pues dice una una heladera nueva porque está muy viejita la que tiene una qué un refrigerador nuevo dicen si no Beto como que si te hace porque mira este está oxidado pues no no es mugre y depende ya de de ellos pues no sé ahí tus seguidores si te quieren mis seguidores no no siempre siempre lo estimo y qué le puedo decir a mis seguidores saludos con todo el corazón y sea lo que sea yo pero aquí tengo mi casita esta que me está dando ustedes mis seguidores aquí está por cuando venga quien venga muy bien pues ahí va miren ahí van ahí va muy bonito es otra casa es otra casa este oye salúdame desde Guadalajara dice Miriam Ríos Reina Isabel Rayo desde Nicaragua muy bien muy bien Beto qué bueno que pues que haya visto la cocina sí y ahora temprano como te digo no pude mirarla porque vine a echarle el caballo agua y darle comida y así se presentó la cosa que una morra me dio agua y yo me metí para acá me metió en ellas y me dijeron que ay 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 y esa casita que está muy bonita y miraron ellas acá mi respeto para toda la gente que vino a verme y qué mal le puedo ofrecer yo nomás pues sigue siendo como eres así soy sigue como eres de todo que no te fuma no te suban los zumitos no se me suben para nada muy importante muy importante eso la amabilidad y el respeto a todas las personas que que están haciendo este trabajo y me da gusto con todo mi cosa mala persona soy así y me da gusto qué bueno miren cómo está el piso bonito piso todo todo ya pintadita va a ser otro rollo te están viendo dos mil quinientas gentes ahorita en vivo y dice que qué bonito quedó su casa muchas felicidades señor Pinto Coyo Hues Mayra Camarena hola muy buenas noches muy bien pues nos despedimos gracias a todos y pues ahí le seguimos informando cómo va la la casa de Alberto alias El Pinto anda muy contento me gustó mucho lo que dijiste de tu mamá al principio Beto sí sí así es pues ya ves mira gracias a Dios te tocó a ti hay que disfrutarlo nomás me tocó y no a ver quién la disfruta de esta casita no te puede no tú no empiezas no empiezas Beto cálmate hoy va a ver va a ver ella no empieza pero así es el mundo vas a disfrutarlo mucho sí lo voy a disfrutar yo hasta cuando yo tengo una hija también que le dije que podía ser dueña yo digo también son dueños dice Arbizu Ventura René es mujer yo me apunto para lavarle los trastes Morra sale así es Ceci Campas bendiciones muy bien de tu casita Mayra Camarena salud desde California Francisca Romero buenas noches y felicidades saludos gracias Luz María Estrada que bonita saludos Lulú Thompson felicidades saludos desde Puerto Vallarta Diana Morales Pacheco linda cocina para el chef así es y eso cuando está terminada María Isabel Campos saludos desde Guadalajara Dios los bendiga Rosa Carrasco felicidades está quedando muy bonita la casa y también los trabajadores están haciendo muy buen trabajo Luz Irene Encinas Castro saludos hoy bendiciones para ustedes María Edurazo bendiciones pues Olivia Liera salud está quedando muy bien bendiciones mucha gente saludando saludos de Colotlán Jalisco Adriana Vega Olga Marta de Costa Rica muy bonito bendiciones muy bien pues gracias a todos Elsa que bonita le va quedando su casina Beto gracias a ti Fabián bendiciones para ti gracias Francisca Valencia que bien Fabián que le hagas ver eso que no se le suban los humos que muy importante Beba Bela muy buenas noches y muchas felicidades Hortensia Ramos Fabián no tardes en los Estados Unidos no solamente voy por una semana Hortensia Ramos te extrañaré Elizabeth Gómez que buena labor hace Fabián Dios te bendiga gracias el califas dice tengo una duda la casa del señor Beto es donde creció es la casa donde vivieron con sus papás así es no Beto así es mi papá mi mamá y todos crecimos aquí Lourdes Gardena felicidades y bendiciones Luli Murrieta bonito está quedando todo Alma Lorena Hernández qué padre les quedó Iliana Fernández Coabla guapa saludos de tierras tapatillas Cris Pedrosa muy bendecido felicidades por tu nueva casa Beto quedó hermosa Guadalupe López Arriola qué serio está el pinto no no muy contento estoy amadeando mensaje Linda Glitz so pretty I love I love your kitchen from Modesto California ok if you love my kitchen I love my kitchen too thank you morra Griselda Rico felicidades y gracias a ti a todas las que ayudan que tenga su casa hermosa gracias Sonia Yala hermosa cocina saludos a Pinto y a ti se ven desde Puerto Rico Dios los bendiga gracias Sonia Conchita Orozco aquí te esperamos con mucho cariño saludos felicidades saludos Conchita Orozco hasta Carson California Gregorio Carrillo enhorabuena señor Pinto felicidades Kairi Maldonado saludos y bendiciones desde Nuevo Laredo Azucena Castro Cervantes saludos de Culiacán bendiciones Rosario Gámez que bonito está todo Miriam Ríos bendiciones para el fotógrafo Fabián gracias Miriam Oralia Oralia Flores Saludos para los dos bendiciones siempre bueno pues muchas gracias a todos Patricia del Carmen Martínez felicidades por su cocina que buenas labores haces Fabián gracias Lilia Valdés saludos y bendiciones muchas gracias si está muy bonita la cocina ya pintada terminada pues se va a ver más bonita pero la pintada va a ser después que regrese allá de California y pues ahí faltan colocar esas cosas Beto la campana el cortinero el ponerle vitropiso y la pared muy bien pues gracias a todos buenas noches gracias a todos los que están aquí al pendiente de mi página por su apoyo gracias por mirar mis videos compartan y bendiciones para ustedes también gracias a todos los seguidores 480 mil ya faltan 20 mil para el medio millón ojalá lleguemos pronto muchas gracias a todos gracias saludos Beto despídete saludos a todos mis seguidores en el parte del pinto y aquí está muy bonito todo lo que en la cocina y se mira muy especial todo saludos a todos y aparte mira con todo el corazón a todos el mundo se puede porque de donde quiera me hablan de donde quiera me cotorrean y gracias a todos saludos a todos mi apoyo muy bien hasta luego gracias adiós y a todos gracias por no mirar la página de Fabián que es mi primo hijo de una prima hermana mía y le doy las gracias a él muy bien Beto ándale pues gracias saludos a todos gracias saludos a todos